La segunda es que, ¿vale, lo bien, para los dos comunes, mis propuestas para hacer que la comunidad de mayor impacto social son, uno, contra los estudios, y dos, para la forma de que se la llegue en el segundo lado? ¿Ese es el plan? ¿Ese es el plan? Bueno, la segunda no estoy seguro de haber entendido, pero en la respuesta me podrás decir sí o sí, ¿no? Bueno, lo digo para los de Internet, porque hay poca... O sea, están viejos y no he ido tampoco. Sobre el primer tema, claro, cuando hablamos mejor de la sociedad en términos de investigación, estamos hablando de temas que no son políticos, por ejemplo. Bueno, digo un poco los objetivos... No, no, se puede entender que todo es político y tal, en este debate está... Pero, bueno, los objetivos de los que estamos hablando es disminuir el número de córubres, disminuir el número de cánceres, disminuir... Y eso no es que uno hace un política de tal, ¿eh? Pero si algo te fascina, ¿cuál es la nueva sociedad? ¿Qué es la nueva política? Bueno, pues entonces es esa opinión política que se defina por parte de la participación democrática de la población. Esa es la idea, pero no es... Entiendo que hay una diferencia de opinión, ¿sí? Sí, sí, entiendo que hay... O sea, sostiene que de todas formas es una opción política ya, no es considerar que es un mejor de la sociedad, bueno, es una opinión, digamos, ¿eh? En todo caso, sí que, bueno, esta discusión podría seguir, pero es de otro tipo de datos, ¿no? El segundo creo que referías a un cierto prevención ante lo del tríter, a la litis y todo esto, ¿eh? Sí, 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 indudablemente tiene muchas limitaciones, ¿eh? Tiene muchas limitaciones porque además no podemos entrar en todas las características de quien ha hecho el tríter, tenemos solo una serie de características, que es solo la variable, el género, etcétera, sí que la tenemos, pero hay otras que no tenemos y tiene unas limitaciones muy claras, ¿eh? Por supuesto. Lo que pasa es que todavía no se inventaba una forma mejor, ese es el problema, ¿no? La forma anterior era que los investigadores decidíamos, ¿no? Entonces ahora se está pasando aquí otra gente, que no somos investigadores, las investigadoras también tienen parte de esa decisión. Pero está bien, esto es una parte del debate, ¿eh? Que no podemos responder aquí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias por la colaboración a la mesa de estudios de nuevas, en el fondo es lo que hace que al centro. Pero yo te gustaría que eso se ponen también un poco el foco del doctorado, lo has puesto el foco en las tesis, un foco en la parte social del producto del, el producto inmediato de la formación doctoral que es la tesis. Pero en un punto institucional, el producto real que la universidad, la asociación de nuevas tesis, es el investigador que ha resultado formado como consecuencia del proyecto de financiación de obra. Entonces ahí un impacto que no tiene nada que ver con el producto de investigación. Es un impacto realmente en la necesidad que estamos colocando en la sociedad, un lenguaje que no estamos colocando a un ciudadano con una capacidad crítica de la sociedad, y es un impacto que desde mi punto de vista trasciende completamente a la propia tesis doctoral. Estoy 100% de acuerdo, tan de acuerdo que me gusta ser obediente con lo que se promete a la audiencia, y yo de hecho propuse aplicación a los doctorados, pero luego cuando salió el programa salieron tesis doctorales, y por eso cambié la presentación, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuando he dicho eso, que de universidades como Harvard se envían esas encuestas a los empresarios y empresarias, incluso 30 años después, no les están preguntando el impacto de la tesis, principalmente, sino que mejora estar borrando su empresa, su institución, etcétera, etcétera. Y eso, como sabéis, forma parte de la auto-evaluación de Harvard a unos niveles extraordinarios. Totalmente de acuerdo. Hay que hacer eso también. ¿Se recordaría un poco de tesis? No, nadie. Si no hubieras hecho la tesis, si no te hubieras formado por ante, no serías cerrando flecha que eres... Por supuesto. Sí, sí. No me gusta robar tiempo a los siguientes. Muy bien. Bueno, hemos pasado media hora lo previsto, pero yo creo que mereció la pena. Yo creo que es una pena que no estén escuchando, participando, doctorando, directores. a lo largo de esta discusión, ahora, he pensado que debería ser casi la primera clase o acto del inicio de los investigadores. ¿Para qué hacemos la investigación? Y al final, ¿qué seremos nosotros cuando seamos doctores? ¿Y qué pasará con la sociedad cuando nosotros estamos somos doctores y cuando se pasa con nuestro producto? Yo creo que las dos facetas que se han conectado ahora son justamente la esencia, ¿no? Teníamos previsto un descanso de media hora.